¡Suscríbete al canal! La exposición de Velar y Detonar, la cual consta de una serie de imágenes tomadas por diversos artistas mexicanos. La exhibición plantea una mirada sobre la fotografía actual, tomando en cuenta los diversos ángulos de nuestra sociedad. El Museo Nacional de Arte es la sede en estos momentos de la exposición Los Modernos, la cual ofrece al público un panorama general sobre el desarrollo del arte moderno durante el siglo XX. A partir de una selección de más de 140 obras provenientes tanto del acervo del Museo de Bellas Artes de Lyon, Francia, como del Museo Nacional de Arte y la participación de otras importantes colecciones. Y para los amantes del séptimo arte, la recomendación de esta semana es que acudan a las salas de cine de todo el país, donde se estará proyectando la cinta El Principito. La obra maestra de Antoine de Saint-Exupéry narra la vida de una niña, quien está siendo rigurosamente preparada por su madre para vivir en el mundo adulto. Es interrumpida al conocer a su excéntrico vecino, un anciano de buen corazón, el aviador. Él le presenta un mundo extraordinario donde todo es posible, un mundo que él mismo descubrió hace mucho tiempo. Ahora comienza un viaje mágico donde ella aprenderá que lo esencial es invisible a los ojos. Y en algo más, este 20 de noviembre se cumplen 105 años del inicio de la Revolución Mexicana, movimiento que sin duda alguna cambió la historia de nuestro país. Es por esta razón que quiero invitarlos a que visiten el monumento dedicado a la Revolución, que en un inicio se tenía planeado que fuera sede de la Cámara de Diputados. Este lugar alberga los restos de Francisco I. Madero, Venustiano Carranza y Francisco Villa, entre otros. Esto es todo por hoy, Gustavo, pero nos vemos el próximo jueves aquí en Cultura, Entretenimiento y Algo Más.